¿Qué es el presidente Joaquín Balaguer? ¿Qué es la crisis entre República Dominicana y Haití? Lo primero es conocer, Víctor, ¿qué piensa el licenciado Joaquín Ricardo de las medidas que ha adoptado el gobierno a partir de hoy? Buenos días, canciller Joaquín Ricardo. Muy buen día, mi querido amigo, casi familiar y como un hijo, Víctor Gómez Casanova, don Julio Martínez Pozo y don Nayib Chaer. ¿Estás en sus aguas, don Joaquín, aquí con tres balagueristas? Bueno, tres amigos, tres amigos, tres amigos. Adelante, don Joaquín. Yo creo que es una situación, en primer lugar, que pone a prueba muchas cosas. Lo primero es tratar de despolitizar el tema. No hay por qué entrar en política alrededor del tema, sino respaldar sin miramiento alguno las decisiones que tome el presidente de la República. Y digo que es un periodo de prueba porque también sirve para la clase política del país. Es hora de ponernos todos de acuerdo y todos respaldando las medidas adoptadas por el presidente Abinader. Que creo que son correctas. Mientras siga diplomacia, hay que recordar que al fin y al cabo, la política internacional, como toda política, es una lucha por el poder. Y en cierto modo, en este caso, en que han sido violentados los estipulados por el Tratado de 1929, de paz a mitad perpetua y arbitraje, no hay que ser arúspice para entender que la República Dominicana tiene que hacer valer su posición. El presidente Abinader también tiene una gran oportunidad, porque podrá, cuando vaya a Naciones Unidas, mostrar el caso de la ineficacia, del grado de deterioro en que ha caído el gobierno haitiano. Hay personas que dicen que eso es algo privado, que ellos no pueden hacer nada como gobierno. Entonces, un gobierno que no tiene control efectivo de su territorio, no es un gobierno. Y si lo respalda el gobierno, está violentando el Tratado. Y si no lo respalda, ¿por qué no lo detiene? Creo en ese sentido que, repito, es oportuno respaldar las medidas del presidente Abinader. Que siempre ha tenido una firmeza en términos de los ingredientes que componen nuestras relaciones con Haití, del cual la historia no puede separarse. Sí tiene también el presidente Abinader, en cierto modo, que arreglar, o hacer un poco más uniforme el tema de la política exterior, porque hay otras personas que inciden en áreas que no, que tienen que ver con la política exterior y que no tienen que ver, pero por su posición son importantes, que a veces son notas disonantes sobre lo que dice el presidente Abinader. Don Joaquín Ricardo. Creo que es hora de unidad. Don Joaquín Ricardo. Don Joaquín Ricardo. Un fuerte abrazo, mi cariño, y todo mi respeto para usted y admiración. Bueno, quería preguntarle lo siguiente. Usted, con la experiencia que tiene, que fue canciller de la República Dominicana, un gran diplomático, ¿usted cree que en este momento existe un verdadero peligro a la soberanía nacional que justifique el despliegue militar que se ha hecho hacia la zona fronteriza? Yo creo que el despliegue militar se ha hecho para sellar la frontera. No creo que sea un asunto solamente de soberanía, sin olvidar el tema de las bandas. Perdón, no escuché esa última parte, prefiero que tú lo repitas, Nayib. Que si entiende usted que hay peligro, que justifique... Que justifique ese movimiento, si está en peligro la soberanía nacional, de tal forma que justifique ese despliegue militar hacia la zona fronteriza. El problema, repito, es para sellar la frontera y tenemos que tomar en cuenta que no es solamente el tema de la construcción del canal, ¿verdad? No, repito, en violación del tratado, sino también el tema de las bandas. La propia situación haitiana es muy volátil y muy complicada y muy difícil donde intervienen tantos factores internos y externos que yo creo que es oportuno que el país también selle su frontera. Selle, no estamos diciendo que sea por usted sella la frontera, no se esté esperando un ataque a la soberanía nacional, pero sí hay que sellarla para evitar situaciones que pueden aprovecharse de lo que está aconteciendo para tratar de provocar incidentes mayores. Don Joaquín, estamos conversando con el ex canciller de la República Dominicana, el licenciado Joaquín Ricardo. Don Joaquín, ayúdenos a ver un poquito más allá de la curva. ¿Cuál pudiera ser el futuro, el desenlace de esta situación? O sea, cierre total de la frontera, ¿hasta qué punto, qué tiempo pudiera resistir esta medida? ¿Cuál vislumbra usted que pudieran ser las consecuencias y la salida a esta situación? Hay muchos factores que inciden en el tema del cierre de la frontera, como usted habla, por ejemplo, cuánto tiempo, el tema comercial, que es una cosa, pero por el momento lo que tenemos que ver es que la República Dominicana tiene que dar por sentado también su posición. con claridad fue lo que había decidido el Consejo Nacional de Seguridad y lo que se le está dando es continuidad a eso. Repito, el presidente tiene una oportunidad ahora cuando vaya a las Naciones Unidas para que pueda dar a entender con mucha claridad, repito, la inexistencia no solo ya de un gobierno, sino casi de un Estado y con hechos claramente palpables. Porque, repito, ¿cómo es posible que un gobierno no puede ejercer sobre su territorio el control necesario para detener una obra que, en virtud del tratado, amerita una conversación entre las partes, amerita que las partes se pongan de acuerdo? No solamente en el tratado, sino es un principio elemental de derecho internacional cuando hablamos del área fluvial y cuando hablamos de ríos transfronterizos. Entonces, creo que más allá se buscará una solución armoniosa y adecuada en el que el interés nacional, que es lo primero que debe primar y es lo primero que tiene que defender cualquier política exterior y cualquier política interna, el interés nacional no salga adicionado. Martínez Pozo hacía un recuento en su comentario de cómo históricamente las autoridades haitianas se han caracterizado en cuanto a las relaciones con nosotros de decir una cosa en privado o presentar una posición en las reuniones bilaterales y otra distinta en público. El primer ministro haitiano le dijo al presidente Abinader que ellos no tienen control de cómo evitar que se siga construyendo el canal, pero públicamente la actitud que han demostrado es otra. Pero claro, claro, claro. Pero eso siempre ha sido... Julio tiene toda razón. Eso siempre ha sido... Yo puedo dar testimonio. Puedo dar testimonio, por ejemplo, en una oportunidad. Un testimonio muy claro. Nos invitan a la toma de posición de Aristide. Sin embargo, cuando llegamos a la recepción que se ofrecía en Palacio, no estaban los asientos destinados para la República Dominicana. Yo tuve que tomar ciertas medidas y decir lo que iba a hacer si no aparecía de momento, porque ellos nunca saben, ellos hacen y no saben. Pero ha sido siempre, siempre una política clara de Haití. Pero si hay una cancillería que sabe lo que hace, es la haitiana. Es la haitiana. No olvidemos eso. En otro orden, licenciado Joaquín Ricardo, algún comentario sobre la obra Balaguer visto por un psiquiatra del doctor José Miguel Gómez, que fue una de las más vendidas en la Feria del Libro que se celebró recientemente en el país. Bueno, ahí no hay nada nuevo. Lo que él hace, que no sea su visión, su visión como profesional de un área de la salud, y de ahí él parte. Pero no hay ninguna información nueva que nos haya encontrado en los libros. que nos reproduce en gran parte lo que dicen las memorias para hacer una... Pero no creo que aporte nada, a mi juicio, nada nuevo que uno conozca o que uno no conozca sobre el tema. Yo usualmente no me refiero a obras porque cada quien tiene derecho a escribir lo que quiera. No necesariamente lo que se diga es lo cierto. Tiene una serie de errores de investigación, pero no. Y ahora mismo lo más importante tal vez es volver al tema nacional, que es lo que nos debe preocupar a todos ahora. Repito lo que yo entiendo que es el momento de cabeza fría, de no politizar el tema, de que la clase política dominicana se ponga al unísono respaldando al presidente Abinader detrás de él, detrás de las medidas tomadas, que se arreglen, sí, ciertas disonancias que existen en la misma área de política exterior. Pero el momento es de respaldo absoluto a la posición de la República Dominicana, a que el presidente cuando vaya a Naciones Unidas explique con claridad y que se vea una nación decidida a respaldar las acciones de su presidente, representación del Estado y representación del interés nacional, que, repito, es lo que debe primar ante cualquier decisión que tome un jefe del Estado o cualquier miembro de la política. El ex canciller Joaquín Ricardo es, desde hace ya varios años, el nuevo presidente de la Fundación Joaquín Balaguer. Después del fallecimiento de don Rafael Bello Andino, el propio licenciado Joaquín Ricardo encabezó las honras fúnebres, y estuvo al lado de la familia del señor Bello Andino, y Joaquín Ricardo es el presidente de la Fundación. Y qué bueno que nos ofrece esta declaración, basada en su experiencia como ex canciller de la República. Y es de los pocos, me duele decirlo, ¿no? Pero es de los pocos, es de las pocas figuras remanentes del balaguerismo. O sea, mira, cercanos a Balaguer, ¿quiénes quedan? Joaquín Ricardo, el general Pérez Bello, Aníbal Páez. Aníbal Páez. Pero Aníbal está retirado, tú sabes, vive en Manabao, el general Pérez Bello no habla, don Joaquín. Bueno, pues muchas gracias, don Joaquín. Muchas gracias al licenciado Joaquín Ricardo. Gracias a usted, don Julio, y a la señora Marielena, que se integró ahora. Sí, hola, hola. Me pidió el embajador Chico Despradel, me pidió, ex embajador dominicano en Haití, me pidió que le diera un abrazo fuerte de su parte a usted. Alberto es un gran amigo, un gran amigo. Y conoce, conoce el tema. Sí, pero no habla. Nadie en cancillería, porque dicen que el tema está... Nadie en cancillería. Bueno, dicen que exclusivamente el presidente. Lo apropiado, debe ser el canciller, el presidente. Es lo normal. Gracias, don Juan. El tema merita silencio. Gracias, Joaquín Ricardo. Pero esta cancillería se ha pasado con el silencio, en todas las... No solamente ahora, siempre. Yo no recuerdo cuán... En otra gestión que había sido tan difícil conseguir información. Y muchas veces uno les dice, por favor, ayúdennos a no tener que especular, a no tener que valernos de datos conseguidos por otros. Pero si eso solamente se logra con datos oficiales, es muy difícil. En esta coyuntura de lo de Haití, yo lo entiendo. Si hiciéramos un top de ministros de relaciones exteriores, ¿en qué lugar quedaría Roberto Álvarez? En este top, por lo menos de... Bueno, pero no lo evaluemos ahora, que él está enfrentando una situación difícil. Ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno. Yo pensaba, Nayib, que tú ibas a preguntar el mejor para mí, Eduardo La Torre. Bueno. El presidente, el presidente Abinader está en estos momentos en la base aérea. Está saliendo en estos momentos el presidente rumbo a La Habana, Cuba. Está siendo despedido por el comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, el mayor general Ramón Febrillet Rodríguez, y por el vicealmirante Ramón Betáncez Hernández, que como viceministro es que está al frente del Ministerio de Defensa, porque el ministro está en Londres, Inglaterra, en el cónclave de los ministros de defensa de varios países. Bueno, señores, nosotros seguiremos con otras participaciones importantes. Nosotros estamos llamando al canciller Miguel Vargas Maldonado para ver si no comunicamos con él. Él es una persona de difícil comunicación. No sé por qué, ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Pero estamos tratando de comunicarnos con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado para conocer su posición. Igual estamos comunicándonos con el ex canciller Navarro para conocer también su posición, el ex canciller Andrés Navarro. Vamos a seguir conversando. ¡Cambio y fuera!